Están viendo lo que quedó de la finca de Don Juan Ríos aquí en el barrio Cuchillas de Corozal y bueno, vamos a hablar con él sobre lo que tenía aquí sembrado porque así a plena vista pues se ve que algo quedó. Sí, quedó el leñame que no le hizo nada y la yautía la barató, pero para el plátano fue todo. ¿Cuánto tenían plátano? Estaban 5.000 matas y 2.000 que sembré en agosto. O sea que las pérdidas para usted son cuantiosas. Sí, las 5.000 completas. ¿Las tenías aseguradas? Sí, las aseguradas. ¿Y ahora qué procede, digamos, para poder reclamar o para poder recuperarse? Ya eso se come, ya se recortó todo esperando a ver lo que hacen. ¿Una siembra como esta, en cuánto se puede recuperar, si se puede recuperar? Eso se tarda, muchacho. El plátano tú lo siembres y coge nueve meses en París, producir. ¿Eso lo que significa es que va a escasear, verdad, el plátano del país? Entre un año aquí no hay plátano. Eso también pudiera significar que va a aumentar el precio del que venga. Eso es así, porque no hay nada. Ahora mismo están buscando por ahí del piso y no hay nada. Porque el plátano es que se parte, al mes se madura y se pierde. ¿Y con los quineos pasa igual? Los quineos. Yo los quineos no tenía, pero a todos los que tienen quineos le pasó lo mismo. Lo perdió completo. Y durante otros huracanes, ¿usted había pasado por una experiencia como esta? No, como esta, no tanto así. ¿Cómo describe María? Bueno, María, María, eso fue un mostro. ¿Y usted la pasó en su casa? Sí, ahí, gracias a Dios. ¿Y su casa está bien? Sí, no le pasó nada. ¿Y qué le podemos decir al público sobre el impacto de María en la agricultura aquí en Corozal? Eso ha sido todo, no quedó nada. Y la granja de cerdo. Hay un señor ahí negro y usted puede ir a la huerta. La granja de cerdo, cuando están muriendo los porcos ahí. Cano, le dicen cano, cano de verdura. O sea, que para Navidad tampoco carne y cerdo. Sí, se fueron todos. O sea, que anticipa unas Navidades un poquito tristes sin nuestra comida típica. Eso es de ahí. O por lo menos mucho más cara. Más cara y como quiera va a cobrar un año para recuperarse. Porque uno siempre da plata en la hora y el plátano pega para allá a los nueve meses. Sí, bueno, pues le deseamos, ¿verdad?, una pronta recuperación. Las imágenes pues hablan por sí solas y ya sabemos que habrá una reunión la próxima semana de los agricultores del país con el Departamento de Agricultura para hacer el inventario ya cabal sobre los daños en la agricultura que provocó el paso del huracán María. Este ha sido un reportaje desde Corozal, Miguel Rosa y Mayra Acevedo desde el Barrio Cuchilla para Noticias 24.7.